Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas de nuevo al canal. Bueno, pues en el vídeo de hoy, como ya habréis leído en el título, voy a haceros un tutorial de cómo aplicarnos pestañas postizas para que queden los ojitos así. Y bueno, estas son unas pestañas... El tutorial de hoy va a ser cómo aplicar pestañas postizas si queremos salir por la noche, porque son unas pestañas muy exageradas. Entonces son estupendas para salir por la noche, cuando vamos de fiesta, con los amigos. Y nada, a mí me encantan, son preciosas, hacen una mirada súper bonita. Y este va a ser el tutorial de hoy. He pensado haceros otro tutorial otro día de cómo aplicarnos pestañas postizas para el día a día, otro tipo de pestañas y cómo podemos hacerlo para que se vean de una forma súper natural y que no parezca que llevamos pestañas postizas, pero sí que nuestro ojo se vea mucho más abierto y más glamuroso. Así que nada, si queréis ver cómo aplico estas pedazos de pestañas postizas, veniros conmigo, porque vamos a comenzar. Bueno, y lo que vamos a necesitar para aplicar nuestras pestañas postizas van a ser unas pinzitas como estas, estas de aquí, que son ergonómicas y son especialmente para aplicar pestañas postizas. Si no tenéis este tipo de pinzas, podéis utilizar también pinzitas de depilar o os podéis ayudar con vuestros deditos, pero este tipo de pinza facilita muchísimo la aplicación de las pestañas postizas. Esta de aquí, yo la compré, esta pinzita en Burlesque, que es una tienda que hay en Madrid de maquillaje profesional y es baratita, vamos, no me acuerdo exactamente lo que costó, pero que es un artículo, no sé, que podrá costar 4 o 5 euros más o menos. También vamos a utilizar, por supuesto, pegamento para pestañas postizas. Yo voy a utilizar este de aquí, que es el pegamento Duo y es mi pegamento favorito para aplicar las pestañas postizas. Y, por supuesto, y como no, vamos a necesitar las pestañas postizas. Yo voy a utilizar estas de aquí, de MAC, que son súper, a ver, os la voy a mostrar de cerca, de cerca, perdón, para que veáis lo exageradas que son, pero como es para la noche, pues la noche nos permite llevar este tipo de pestañas. No sé si la podéis ver bien, que parece casi un abanico. También vamos a utilizar un rizador de pestañas para rizar nuestras pestañas y que así hagan base a la hora de poner la pestaña postiza. Así que, bueno, sin más, vamos a comenzar. Vamos a rizar las pestañas nuestras con el rizador de pestaña. Para ello ponemos el rizador a ras de pestaña, presionamos, y una vez que ya las tenemos rizaditas, vamos a colocar la pestaña. Lo primero que vamos a hacer es tomar la pestaña de este modo, con nuestra pinza, y vamos ahora a poner el pegamento sobre la bandita, por la parte de arriba, con mucho cuidado. No queremos ni poner mucho ni muy poco, o sea, algo normal. Y hacemos hincapié en las esquinitas para que no se levante. Y ahora el truco está en esperar unos segunditos a que este pegamento se seque y coja un poquito de consistencia para que a la hora de poner la pestaña en el ojo no se deslice y sea muchísimo más fácil de poner. Bien, y lo que vamos a hacer va a ser llevar al ras justo de la pestaña, de las pestañas nuestras, las pestañas postizas. Posamos en el centro y una vez que hemos posado en el centro, ahora vamos a colocar la parte exterior. y la parte interior. Y con nuestros deditos vamos presionando para integrar bien una pestaña con la otra. No os preocupéis que se vea ahora mismo el pegamento porque tiene que secar y luego se queda completamente transparente. De todos modos, luego hay que repasar un poquito con eyeliner para disimular si hay algún resto de pegamento que no se ha terminado de secar bien. Y ahora lo que voy a hacer es repasar el delineador para disimular completamente la banda de la pestaña y voy a volver a pasar mi delineador en gel con el pincelito y luego aplicaremos máscara de pestañas. El gel que voy a utilizar es el de Inglot y junto con este pincelito de aquí que es un pincelito para delineado. Y nada, pues cogemos y vamos a delinear toda esta línea de aquí para ir disimulando y para ir tapando cualquier resto de pegamento. Pues ya estaría y ahora lo que voy a hacer y ahora lo que voy a hacer es aplicar la máscara de pestañas. Voy a utilizar esta máscara de aquí que es la de Kiko esta de aquí a ver que os la muestre la Luxuris de Kiko y nada, vamos a ello. Vamos a poner máscara de pestañas para terminar de integrar las pestañas nuestras con las pestañas postizas y lo que hacemos es que a raíz de pestañas nuestras levantamos un pelín. Y vamos ahora con las pestañas de abajo y ya tendríamos nuestro ojito súper glamuroso con unas pestañas de infarto un delineado bastante grueso para lucir estas pestañas Bueno mis niñas pues esto ha sido todo espero que os haya gustado si ha sido así dadle a me gusta no olvidéis suscribiros al canal para seguir viendo este tipo de vídeos y nada me marcho ya con un besito muy muy grande para todas y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Chao!